Puedo estar tres horas intentando convencerte de que todo es posible, de que no importa lo mal que estés, siempre hay una salida, de que siempre hay un camino, de que nada en realidad es tan malo, que todo depende de cómo tú te lo pintes, pero me vas a hacer caso a medias, en plan mira otro colega aquí hablando de superación personal y demás, poca leche. Entonces, ahora, Kyle Maynard te puede hablar de que sabe nadar, que sabe escribir, de hecho tiene un par de libros que son bestsellers, que sabe conducir y dirás, bueno, y que tiene todo eso de maravilloso. Bueno, lo que tiene de maravilloso es que Kyle no tiene brazos más allá del codo ni piernas más allá de la rodilla. Entonces dices, joder, pues cómo mola Kyle, este es Kyle. Kyle ha conseguido eso y mucho más, se ha escalado el Kilimanjaro, creo, y no sé cuántas montañas. Es, está en el palco de honor de lucha libre, porque sabe hacer lucha libre. Tú naces sin brazos ni piernas y lo que puedes hacer es quejarte y cagarte en todo por decir, vaya mierda que he nacido sin brazos ni piernas, pero todo ese rato que te estás quejando, en realidad no estás consiguiendo nada. Y Kyle, desde jovencito, dijo, vale, bueno, pues esto es lo que hay y ya está. Y ya dejó de pensar en eso, porque es que, ¿en qué sirve pensar en las cosas que no puedes hacer? Porque siempre hay una forma, siempre hay un camino, siempre hay una manera de conseguir aquello que quieres. Y si Kyle ha conseguido todo eso, ha sido porque fue capaz de decir, venga, hasta aquí, ya me he quejado lo suficiente, esto es lo que hay, vale. Entonces, ¿qué hago ahora? Que sabemos todos que, pues correr me va a costar, no voy a poder hacerlo igual que los demás, pero voy a poder correr, igual de otra forma, luchar, ¿cómo lucharía yo? Bueno, pues sin manos ni pies, ya que sé, habrá una manera. Y es que siempre la hay, una vez que toda esa mierda la dejas fuera, entonces ya puedes empezar a plantearte cómo será el futuro y soñar. Y lo que él dice sobre los sueños, me ha gustado, porque lo que él dice es que tienes que tener sueños y perseguirlos y darte cuenta de que ese sueño que tienes, muy probablemente, no se cumplirá como tú te lo imaginas hoy día. Pero no importa, porque una vez que tienes un sueño y vas a por él, conseguirás algo. ¿El qué? ¿Tu sueño? Probablemente no. Pero te empezarás a mover y una vez que te mueves conseguirás otra cosa. Que no sea tu sueño, ya te digo. Pero, al final los sueños luego defraudan. Mejor moverse y encontrarás algo que estará muy bien, mucho mejor que quedarse quieto. Si yo puedo verlo, entonces puedo serlo. Si yo solo acredito, no hay nada a lo que hay, creo que puedo volar. ¡Gracias!